¡Hola amigos! ¿Has bloqueado a alguien en Instagram? Ok, aquí no, ni siquiera voy a mirar el celular porque sí, sí lo he hecho, he bloqueado a muchísima gente en Instagram porque me escriben comentarios feos, pero una vez me hicieron spoiler de una serie y yo, bloquear, bloquear. La verdad, todo el tiempo bloqueo gente en Instagram porque no quiero recibir mala energía. ¿Cuál es la persona que sientes que realmente se ganó el bloqueo y en la vida quieres que vuelva a saber algo de ti? No es una persona así como de medio de youtubers y eso, pero una vez fue un chico que era mi amigo hace mucho tiempo, tipo 2011 más o menos, estaba trabajando en Canal 13 y empezó a decir, me da por favor, hazme una nota, que yo monto bicicletas, no sé qué, ni siquiera hacía programas de deportes y yo pues no le contesté nunca. Y tiempo después en mis transmisiones en vivo en Instagram siempre me comentaba cosas súper ofensivas como, eres una creída, eres una gorda, sal de ahí, deja de hablar. Y yo, ¿qué le pasa? Aparte era mi amigo, así que lo bloqueé. ¡Pum! ¿Tienes envidia de algún youtuber? Fue al principio, de hecho yo se lo dije, ay no, lo voy a decir porque este es el tag del youtuber, hay que confesar. Yo le tuve mucha envidia a la perestroica. Mucho tiempo después le dije cómo te tuve envidia porque yo era muy fanática a Ami Rodríguez y a Botonet y ella los conoció. Y yo, no. Y yo se lo dije, te envidie tanto cuando tú los conociste a ellos y grabaste un video con Ami y yo como, ese es mi sueño de toda la vida. Te envidie un poquito ahí. ¿Alguna vez has respondido algunos malos comentarios? Como les dije, este, yo soy una persona que no se puede quedar callada, entonces siempre estoy diciendo lo que pienso. A veces tengo que controlarme, respirar profundo y no contestar, pero estoy segura que al principio los primeros videitos que yo hacía contestaba los malos comentarios así ¡tas! ¿Cuál ha sido el peor de todos los comentarios que te han hecho que tú digas como, uy, feo, feo, chao? Resulta que yo trabajaba en Canal 13 y me equivocaba mucho cuando hacía mis noticias sobre, pues, contenido musical, entonces a veces me trataban súper súper feo como Eres una tonta, bruta, asquerosa, ¿por qué haces eso? Entonces no puedo ser como una sola persona sino varios comentarios así. Muchas cosas que me comentan es, ay, te dices mona y eres una pelitañida, ay, te llamas mona y tienes la raíz de 10 centímetros. ¿Qué es lo más peor que te ha pasado por ser youtuber? Pues la connotación de youtuber en Colombia es negativa o era negativa, entonces si tú decías que eras youtuber te trataban muy feo, te decían eres bruta, te ganas la plata fácil, tú no haces nada por tu vida y eso como que ha sido entre comillas lo peor que me ha pasado porque nadie confiaba en mí, nadie confiaba en el trabajo sino que hasta ahora como que se comen sus palabras. ¿Cuál es tu video favorito de los que has hecho hasta ahora? No. Cuando decidí abrir este canal hice un video en específico que me salió así del corazón y el mensaje era muy claro. Por favor, si quieres hacer algo esfuérzate o si quieres hacer algo no tengas miedo de lo que te van a decir, entonces mi primer primerísimo video en este canal es mi favorito. Y obviamente el segundo favorito es el Adivina Rose Yourself porque suena chistoso pero sin querer creer una tendencia, o sea como que muchos youtubers empezaron a hacer el Adivina Rose y ahora es algo que todos, todos están haciendo y eso me lo orgullo muchísimo, entonces ese es mi segundo video favorito. ¿Cuál video te da vergüenza que tú digas, ay yo para que hice esto, para que subí esto? Amigos, yo he querido ser youtuber desde que tengo memoria con internet y yo antes tenía un canal que se llamaba La Mona Sapiens. Yo quería hacer como sketch de responsabilidad social y bueno aquí te puedo mostrar un poquito. ¿Cómo se llama? Hola, me llamo Lola y vivo sola. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Esta pregunta es de mis amigos y sí, he tenido peleas con youtubers porque como les he dicho yo soy alguien que no se pueden quedar callada. No solamente he peleado con otras colegas de youtube, sino que también he peleado con mis propios amigos. Yo he tenido peleas fuertes con Botonet, he tenido peleas fuertes con Kev Guzmán, hasta que las solucionamos y nos volvemos amigos y al final pues te ayudan a fortalecer la relación amistosa. ¿Hay algún tipo de contenido en youtube de parte de los youtubers que realmente no soportes? Que tú digas, uff, que mejor te era esto? En lo personal no me gustan los de chismes de otros youtubers, como que inventan para hacer quedar mal al otro. Entonces no me gusta esa clase de personas que ganan fama hablando mal de otros. ¿A qué le harías control Z en la historia de tu canal? Aquí sí tengo que decir lo que todos han dicho y es que todo lo que tú has hecho prácticamente te ayuda a ser la persona que eres ahorita. Entonces todo, todo, todo me ha llevado a lo que soy hoy en día. Por esa razón no le haría a nada control Z. Quizás haber iniciado antes con youtube, porque por miedo no lo hice. ¿Qué haces que le pasan a los youtubers? Se te descarga la cámara a mitad del video. ¿A qué youtubers has tenido como referente, inspiración o a quien directamente has copiado? Amigos, un montón y copiados así de frente. Habían unos canales de otros países como Shane Dawson, The Fine Brothers, Nigga Higa, Superwoman. Uff, un montón, amigos, los tenía como referentes. Obviamente hacía mi contenido a mi estilo, pero era muy similar al de ellos porque los amaba, los adoraba. Hasta que encontré mi línea creativa. ¿Tú tienes cuenta alterna para estuquear? No. Amigos, no tengo una cuenta alterna, pero aquí sí como que me baso en lo que dijo mi amigo. ¿Qué? Yo tengo las cuentas de mis papás, ¿para qué más? Entro en la cuenta de mis papás y miro lo que tengo que revisar y ya está. Tienes necesidad de tener una cuenta falsa. Guillo, guillo. ¿Le han dado dislikes a algunos? Yo le he dado dislike a algunos videos, sí señoras, sí señoritos. A algunos youtubers que no tienen como un buen contenido de lo que estábamos hablando anteriormente. Como que eran muy groseros, como que trataban mal a otros amigos. Eso para mí es muy ofensivo y yo dislike. Se dice que el contenido de los youtubers, por lo menos aquí en Colombia, es muy tonto, es muy soso y sobre todo tiende a ser incluso hasta bruto para algunas personas. ¿Tú qué opinas al respecto? Muchos son así, muchos sí tienen un contenido que quizás sea basura, pero yo pienso que al igual que en muchos casos la televisión es, un entretenimiento es una forma en que tú llegas a tu casa, no quieres saber de nada, te pones a ver televisión para descansar incluso tu mente. Youtube hace algo muy similar que es que los niños quieren entretenerse, quieren divertirse o quieren reír y encuentran en youtubers una forma de hacerlo. Encuentran a los youtubers como alguien con quien sean tirse identificados. Entonces creo que a estas alturas del partido muchos youtubers ya tienen muy en cuenta que son una gran influencia para los demás y por lo tanto no hacen contenido tan tan malo y tan basura. Digamos que antes no eran tan conscientes y hacían de todo, pero esta vez ya se muestran ellos mismos. Probablemente no te estén enseñando gran cosa, no te estén enseñando a multiplicar o no te estén enseñando a dividir, no te estén enseñando de música. Tal vez no lo hagan, pero te están mostrando su vida y te están mostrando quiénes son ellos. Igual si tú quieres aprender de algo también hay youtubers para eso. Es que me genera mucha curiosidad la vuelta de lo que para mí es contenido basura, para ti tal vez también. ¿Qué opinas de eso? Es que es un contenido basura, ¿qué es eso? Es que todas las personas tenemos un concepto distinto acerca del contenido basura, que probablemente para otros no lo sea. Lo que pasa es que hay personas que tienen un nivel intelectual distinto al de los demás y lo que quieren es ver algo muchísimo mejor. Pero probablemente si tú ves a un youtuber que te esté contando acerca de un libro también lo vas a tratar mal diciéndole Oye, ¿quién te crees? ¿Qué tipo de literatura lees tú? Entonces siempre van a ver comentarios negativos de absolutamente todo. Los youtubers muchas veces se crearon simplemente porque querían algo que decir, querían algo que mostrar. Y es chistoso que las personas... El resto de la discusión lo tendrán que ver en Facebook. Bueno amigos, ahora sí vamos a hablar del concurso que es lo que quería contarles. Hace un tiempo en esta foto de Instagram les había comentado si querían quizás un concurso porque llegamos a 50.000 suscriptores. La idea es muy sencilla. Lastimosamente este concurso solamente lo puedo hacer para las personas que viven en Bogotá. Y va a ser muy, muy, muy fácil porque son cuatro los ganadores que se van a poder tomar fotos conmigo y con mi fotógrafo alrededor de la ciudad. Unas fotos muy lindas, muy exquisitas y muy bonitas. Lo primero que tienes que hacer es seguir a RoasebasMoreno o o o o y a mí por supuesto en nuestras cuentas de Instagram. Claro que ganas más puntos si también nos sigues en Facebook y en Twitter. Número 2. Yo voy a publicar tres fotos en mi cuenta de Instagram y Sebas va a publicar una foto. ¿Cómo van a saber qué foto es? Porque en la descripción va a decir foto concurso. En cada una de estas cuatro fotos va a haber una pregunta. Y va a ganar la persona que comente de una forma más creativa. Como son cuatro ganadores, va a haber un ganador por foto. Espero que la creatividad les abunde para estos comentarios. Y buena suerte amigos míos. El ganador lo voy a decir en una transmisión en vivo en mi cuenta de Instagram. Pero también voy a hacer un piedadito hablando del tema y así. Ajá. Y no siendo más amigos, antes de que este video sea más largo, los dejo. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba la mona soy yo. Y muchas gracias a arroba rockero popular por haberme hecho las preguntas. Y chao, chao, chao. ¡Mua! ¡Tengan lindos días! ¡Ajú!